Llegale, que esta noche derrumba y llegale, vamos al centro de la fiesta, ven Llegale, que esta noche derrumba y llegale, vamos al centro de la fiesta, ven Llegale, que esta noche derrumba y llegale, vamos al centro de la fiesta, ven Llegale, que esta noche derrumba y llegale, vamos al centro de la fiesta, ven Llegale, que esta noche derrumba y llegale, vamos al centro de la fiesta, ven